El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió hoy en la celebración de elecciones anticipadas como única solución para terminar las protestas contra las reformas económicas del gobierno de Lenín Moreno, incluso se ofreció a ser candidato. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente. Todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar, dijo en rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas. La Constitución de Ecuador establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver este conflicto de manera pacífica y democrática. Correa expresó su apoyo a quienes salen a las calles para unirse a las protestas contra el gobierno y el paquete de reformas económicas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Además, consideró que la violencia es el resultado de la brutal represión de las autoridades contra los indígenas que protestan.